Cargamos, cargamos el chiquito, cargamos el chiquito Ni una sola palabra, ni que sos unidad apasionada Ni tanto de los que sos que antes me daba hasta el amanecer Ni una de las sonrisas, por lo que cada noche yo tan sufrido Ni una de las sonrisas, por lo que cada noche yo tan sufrido